¿Cuál debe ser la posición de los bebés al dormir? Los bebés siempre deben dormir en posición boca arriba, es decir, con la cabeza mirando hacia el techo. Si el bebé está en posición boca arriba, tiene toda la movilidad de la cabeza y puede reaccionar muy rápidamente frente a dificultades con la respiración. Si el bebé duerme en posición boca abajo, su cabeza, nariz y boca están contra el colchón o la almohada, entonces se puede obstruir su respiración más fácilmente. La muerte súbita de los bebés está relacionada principalmente con una posición de boca abajo a la hora de dormir. ¿Qué recomendaciones se deben tener cuando duermen los bebés? El bebé debe tener su colchón con una almohada pequeña o simplemente dormir sin almohada. También debe tener una única cobija. Los brazos del bebé deben permanecer por fuera de la cobija. Es muy necesario evitar la presencia de elementos como juguetes, peluches, sábanas extras en la cama donde duerme el bebé. Si el bebé duerme en la cuna, los pies deben tocar la parte inferior de la cuna para evitar que se deslice. Se debe procurar vestir al bebé con ropa suave y ligera para su comodidad durante el sueño. Evite abrigarlo en exceso. Todas estas acciones disminuirán el riesgo de la muerte súbita del bebé por asfixia. Otras recomendaciones. Es importante recordar que un ejercicio que se hace con los bebés es ponerlos boca abajo cuando están despiertos. Esto hace que el bebé se vea forzado a levantar su cabeza y así se estimula el sostén cefálico. Se recomienda realizar este ejercicio bajo la supervisión de un adulto, pero mientras el bebé duerme siempre debe ubicarse en posición boca arriba.